¿Qué es el mal vence al bien? La pregunta siempre es, parece ser que el mal vence al bien. Eso es lo que vemos nosotros casi en todo lo que ocurre alrededor nuestro. Pero si tomamos la historia sagrada desde el principio y nos compenetramos con el Génesis, encontramos a Caín y Abel. Entonces parece ser que Caín ganó porque el otro se murió. Dios le habla y le dice, ¿dónde está tu hermano? Tu hermano clama por justicia o la sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y ahí vemos como Dios destierra a Caín, pero le pone una marca para que nadie lo mate porque él está preocupado que lo van a matar. Y bueno, encontramos un misterio. Dios protege a ese mismo mal que fue Caín de que a él le hagan lo mismo que a él le hizo al hermano. Y cuando nosotros miramos esto desde el Espíritu, la única forma de entenderlo es la naturaleza del destierro. El destierro es un castigo porque nosotros perdimos la gracia. La gracia de estar en presencia de Dios en el paraíso original del Edén y fuimos desterrados de esa gracia. Y entró la muerte en nosotros, como dice San Pablo, por un hombre entró la muerte al mundo y por el Adán que viene del cielo, entró la vida. Pero para que nosotros entremos a esa vida, tenemos que vivir el destierro con todo lo que el destierro comprende. Dentro de eso está lo absurdo que es tener que vivir con la cizaña, con el mal, toda nuestra vida enredada entre el bien. Y parece ser que a veces la cizaña está ahogando la buena hierba, la buena naturaleza del hombre. Pero no es así. Dios tiene un plan perfecto. Y a pesar de lo absurdo que nos parezca y de que como que el mal está ganando, eso es simplemente una ilusión óptica porque desde el Espíritu esa no es la verdad. Dios siempre triunfa y aquellos que permanecen en su fe se salvarán. La palabra dice y el que persevere se salvará. Encontramos situaciones de la historia sagrada imposibles. Uno ve lo que ha vivido el pueblo de Dios y uno se da cuenta de que a nosotros no nos ha tocado ningún sufrimiento todavía comparado con todo lo que han sufrido muchas generaciones anteriores. Sin embargo, para cada uno de nosotros nuestros sufrimientos son los más grandes, los que son los que conocemos. Uno no puede conocer el sufrimiento simplemente por historia. Hay que conocerlo en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestra carne. Ese es el sufrimiento que marca nuestro corazón. Por eso es importante que tengamos claro que el mal no gana, el mal no está ganando, a pesar de que parezca que abundantemente es superior. No lo es. Siempre es Dios el que va primero. La victoria es para Dios. Y aquellos que perseveren se salvarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!